Tu misma lo repetiste Hacía tiempo que no vivía Ahora estoy empezando a vivir Una historia que me produce amor Me dijiste que necesitabas amor Y me puse a darte ese placer Y conseguí mucho amor para ti Y al mismo tiempo mucho para mí Para seguir una historia de amor Solo tengo que asomarme a la ventana Y desde ella veo la corta historia Que en algún sitio pasó Una mañana Tu misma lo repetiste Hacía tiempo que no vivía Ahora estoy empezando a vivir Una historia que me produce amor Una historia que me produce amor Y luego la vida se retuerce Y todo lo dicho ya no se escucha Y se cierran las ventanas Y las puertas Y ya no hay dicha Y se cierran las ventanas Y las puertas Y ya no hay dicha La puerta está cerrada Y ya no se puede entrar La ventana está bloqueada Y ya no se ama más Pero la tierra sigue siendo redonda Y ahora de pronto el silencio nos inunda Tú misma lo repetiste Hacía tiempo que no vivía Ahora estoy empezando a vivir Una historia que me produce amor Una historia que me produce amor Y ya no hay dicha